Hola, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con sueños. Vamos a ver en este video la primera experiencia de satisfacción y el origen del deseo. Lo primero que tenemos que entender es que la primera experiencia de satisfacción es mítica, es una vivencia mítica de satisfacción. No lo vamos a encontrar en ningún paciente, en ningún bebé, en ningún lado. Es un supuesto teórico que utiliza Freud para poder elaborar su teoría. Bueno, tenemos que entender que el cachorro humano nace indefenso. Necesita que alguien acuda a él, necesita que alguien lo asista, que alguien lo atienda, que es el otro de los primeros cuidados. Podemos decir que el organismo, a cierto umbral de tensión, lo va a sentir como desplacentero. Y el bebé, ¿qué es lo que va a hacer? La única forma de descargar que tiene es patalear y llorar. Entonces, ahí va a venir el otro de los primeros cuidados, que puede ser la madre, el padre, la abuela, el abuelo, el tío, la tía, quien ocupe ese lugar, atenderlo. Y lo va a alimentar y va a volver el equilibrio, ¿sí? Se va a aliviar la tensión. Pero, en un segundo momento, eso va a volver, la tensión va a volver a incrementarse. Y, ¿qué es lo que va a tender a ser el bebé? Va a tender a alucinar el objeto, a buscar la identidad perceptiva, modificando el mundo interno. Pero, como la acción no es acorde a fines, ¿sí? Y, por el apremio de la vida, va a tener que realizar un rodeo a través de la motilidad, modificando el mundo externo. Va a volver a llorar, va a volver a patalear y va a volver el otro de los primeros cuidados a alimentarlo. Bueno, ¿qué sacamos de esto? De la primera experiencia de satisfacción. Hay dos huellas. De la primera experiencia, hay una marca, ¿sí? Dejo una marca. Y otra marca asociada. La marca, la huella de la necesidad y la huella de la nutrición, que dejó el otro de los primeros cuidados. ¿Sí? A través de la alimentación. Estas dos huellas asociadas, simultáneamente, van a dar origen al deseo. Es decir, que hay dos huellas, ¿sí? Se necesitan dos huellas para originar el deseo. Bueno, así se origina el deseo. Ahora, ¿qué es el deseo? El deseo es una emoción psíquica que intenta reinvestir una huella. ¿Y cuál es esa huella? La huella que dejó la primera experiencia de satisfacción. Por lo tanto, el deseo busca repercibir, se busca con el deseo repercibir la vivencia de satisfacción, mejor dicho. Pero eso es imposible, porque el objeto está perdido, perdido para siempre. Está perdido por estructura. El objeto perdido implica una falta. Y el deseo supone o es concomitante a una falta imposible de completar. El deseo busca, tiende a la búsqueda del objeto perdido. Pero eso es una tendencia, ¿no? Se va a llegar al objeto perdido porque el objeto está perdido para siempre. La falta que deja el objeto perdido va a iniciar el camino deseante de la vida. Bueno, espero que les haya servido y continuamos con más videos de sueños.